Esta canción que me sale de los rincones del alma y de todos los rastrojos Bien sabe que si te pierdo me vuelvo completamente loco ¿Por qué no encuentra mi vocación? Señale, para calmar tantas sin razón Y pido a gritos, nadie responde, como las ruedas de un cubo girando los timones Mil noches, acostumbrados a ser el recurso siempre pobre Es tan difícil contar lo inexplicable Debajo del ruido y la fusión Yo vi contigo el mar contra las olas Solo intento hoy dejarte de querer Pero no puedo más que mantenerme en pie Ya no te tengo y jamás te olvidaré Yo vi contigo el mar contra las olas Solo intento hoy dejarte de querer Pero no puedo más que mantenerme en pie Ya no te tengo y jamás te olvidaré Cansados huesos Nunca tuvisteis modales ni nada parecido ¿Quién dijo consejos que hagan burlar el veneno del destino? Yo vi contigo el mar contra las olas Todo consiste en dar vueltas y más vueltas El mío vivo ya parará Yo vi contigo el mar contra las olas Solo intento hoy dejarte de querer Pero no puedo más que mantenerme en pie Ya no te tengo y jamás te olvidaré Ya no te tengo y jamás te olvidaré Ya no te tengo y jamás te olvidaré Solo intento hoy dejarte de querer Pero no puedo más que mantenerme en pie Ya no te tengo y jamás te olvidaré ¡Gracias!